¡Suscríbete al canal! Yo soy Alex Acosta y creo que eso ya también ya lo había dicho, pero estás en Cineclaqueta. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y la actuación especial de Martin Freeman es la película número 13 del universo cinematográfico de Marvel que comienza con la fase número 3 del mismo universo. La película que basa un poco su historia en la historia del cómic Capitán América Civil War, pues como lo dije está ambientada en lo que es el cómic Civil War. Donde la premisa es que después de un acontecimiento duro para los superhéroes, la sociedad quiere que estos dejen de trabajar para ellos de una forma individual. Y que quieren que formen parte de algo regido por un líder o por una organización para que así controlen sus actos. Y solo hagan su trabajo de defender la ciudad o defender a las personas cuando se les requiera. Mismo que Tony Stark sin dudar acepta y firma los acuerdos del Tratado de Superhéroes y pues para tener las identidades secretas de los superhéroes bajo el cargo de una organización. En este caso de S.H.I.E.L.D. Pero el Capitán América considerando que esto es pues una falta de respeto a la libertad y que estarían privándose sus derechos al descubrir su identidad secreta. Él decide descartar y forma su equipo de rebeldes o la rebelión como lo quieran decir. Mientras que Tony Stark lidera el equipo que está a favor de estos acuerdos de la regulación de superhéroes y así formarán dos equipos distintos. Los que antes eran amigos ahora son eternos rivales. Y sin duda esta historia en los cómics tiene un desenlace bastante triste. La historia en la película de Capitán América Civil War es un poco distante pero contiene algo de esta esencia que ya veremos a continuación. La cinta que tiene una narrativa y un guión bastante buenos demuestra lo que se ha logrado hasta la fecha. Capitán América, el soldado del invierno también diría por los hermanos Rousseau fue el balance de todo el universo cinematográfico en la fase 2. Y de ahí pues sale el puente entre las series Agentes de S.H.I.E.L.D. y las demás series como lo fueron Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y las recientes películas como lo fueron Avengers 2 y Capitán América Civil War. Para lo mismo los hermanos Rousseau vuelven a la batuta de la dirección para Capitán América Civil War. Y misma película les valió para que ellos fueran los directores de la primera entrega de lo que será la última saga de los Vengadores, Avengers Infinity War. Ellos dirigirán la primera cinta y posiblemente la siguiente cinta que hasta la fecha solo tenemos conciencia de que es Avengers 4. Sin el título de Infinity War parte 1 y parte 2, mismo título que ya se fue removido y solo se conservará para la película 3 de los Avengers. El guión de la película es bastante bueno, mantiene esencias como ya lo dije de la historieta de Civil War en los cómics. Pero también tiene relevancia con todos los acontecimientos que han estado ocurriendo durante las otras películas. La cinta tiene como premisa que después de los acontecimientos de los Avengers en Sokovia por la era de Ultron. Más otros acontecimientos como el ataque de Nueva York de los Chitori en la primera película de los Vengadores. Otros acontecimientos como la revelación de Hydra en Capitán América 2. han hecho que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica junto con otros gobiernos del mundo decidan poner fin al trabajo de los Vengadores de una forma privada y ahora tendrán que convivir con la sociedad para así trabajar como si fueran unos tipos policías con sueldo y todo lo demás. Pero sin duda alguna el Capitán América es el principal en desacuerdo de estos acuerdos llamados los Acuerdos de Sokovia que hacen que los superhéroes ahora van a trabajar para el gobierno para que así ellos decidan cuándo y cuándo no puedan hacer uso de sus poderes. Algo parecido a lo que pasa en los cómics. Y aquí también Iron Man o Tony Stark interpretado por Robert Downey Jr. está a la contra de lo que dice Steve Rogers interpretado por Chris Evans ya que Tony Stark considera que después de todos los acontecimientos que él ha vivido independientemente de lo que ha hecho antes bueno sí, sí tiene que ver relación porque pues veámoslo desde otro punto de vista Iron Man fue secuestrado por una organización llamada Los Diez Anillos en la primera película de Iron Man después tuvo que casi morir por el reactor que tiene en su pecho y enfrentar a otros villanos en la Stark Expo donde también hubo pues destrucción masiva, algunas bajas, etc. después casi morir en Avengers al tratar de salvar la ciudad de Nueva York después el secuestro del presidente en Iron Man 3 y la revelación de Aldrich Killian como el mandarín casi muriendo Pepper Potts al caer de una altura bastante alta y pues al entender que casi pierde todo Tony Stark decide destruir todos sus trajes y librarse del reactor Ark pero regresa para Avengers 2 donde la bruja escarlata interpretada por Elizabeth Olsen le demuestra que él podría ser el asesino de los Vengadores si no pone manos a la obra para lo que crea a Ultron pero que resulta Ultron ser un villano y se revela contra su creador y todos los Vengadores así destruyendo por completo Sokovia con el único fin de destruir el mundo después de todo esto Iron Man queda pues de cierta forma traumado más la última gota que derramó el vaso con una mujer que le dice tú mataste a mi hijo Stark y ahora quién lo vengará clara referencia a una escena en la viñeta de los cómics de Civil War donde después de la muerte de varios niños con una explosión del supervillano Nitro Tony Stark es culpado por masas diciéndole que si no fuera por él los Vengadores no serían los culpables pero que Tony Stark sigue siendo el principal antagonista de esto entonces dicho todo esto Tony Stark decide firmar los acuerdos de Sokovia y así formar un pequeño equipo de superhéroes que están a la par de las órdenes del gobierno así la rivalidad entre Tony Stark y Chris Evans interpretando a Steve Rogers el Capitán América están a la par ya que uno está a favor y el otro está en contra una de las grandes diferencias en esta película es que si bien en los cómics se tiene un vasto equipo tanto de el que está a favor y el que está en contra aquí en la película solo veremos una cantidad limitada de superhéroes pero que la verdad funciona bastante bien para un tipo de película un poco más realista recordemos que los hermanos Rousseau en la película de Capitán América El Soldado del Invierno usaron personajes y cosas un poco más realistas y no tan digamos tecnológicas ni fantásticas como Los Guenes de la Galaxia o Iron Man y un tema un poco más político y en Capitán América Civil War no fue la excepción con decirles que ni siquiera mostraron otra gema del infinito por lo mismo porque aquí pues esto como que no iría acorde y para mí esta forma de contar la historia cambiando un poco las ideas que tenían del cómic de Civil War adaptándolo a la película pues resultó bien no creo que sea decepcionante y a la mayoría de la gente pues le gustó en antecedentes de la película como ya lo mencionaba todas las películas del universo cinematográfico de Marvel tienen pues de alguna forma un desenfoque, un desagüe en esta película ya que debido a todos los acontecimientos y los daños colaterales que Los Vengadores han causado en las películas anteriores ya sea de forma individual o en grupo como pues el grupo Los Vengadores la película tiene consecuencias de que tienen que firmar los acuerdos de Sokovia para que así trabajen para el gobierno cosa que no sucede con el equipo del Capitán América y así Iron Man tendrá que hacerlos entrar en razón de una u otra forma sin duda una de las inclusiones más sorprendentes de la película fue la Pantera Negra que desde un principio se había confirmado para esta película algunos mencionaban que Pantera Negra y va a tener la relevancia que tiene Spider-Man en los cómics de Civil War un personaje que primero va a estar en el bando de Iron Man y después va a estar en el bando de Capitán América pero que al final se va a dar cuenta que las consecuencias de estar en ambos equipos son pues de alguna forma iguales o peores ya que con Iron Man pues cree firmemente en que los superiores pueden regularse pero después de darse cuenta que Iron Man pues está un poquito chiflado se va con Capitán América y trata de hacer una rebelión bastante fuerte para así liberar a los superiores presos de la zona negativa esto me refiero a los cómics sin embargo aquí en la película se jugó mucho con la interpretación de Black Panther ya que en la película sería un personaje como lo digo un tanto relevante como lo es Spider-Man en los cómics ya que por el momento Spider-Man aún estaba en manos de Sony y estaban trabajando en la posible Spider-Man 3 o Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield después del fracaso de The Amazing Spider-Man 2 la amenaza de Electro Sony decidió hacer un pacto con Marvel Studios para prestarle los derechos del personaje de Spider-Man y ahora con el personaje en las manos Tom Holland toma la batuta para ser Spider-Man y así se incluye en esta película durante mucho tiempo se tuvo guardado cómo iba a relacionarse este personaje en la película pero ya casi al final casi al estreno de la película se revela el último tráiler de Capitán América Civil War donde vemos por unos últimos instantes del tráiler a Spider-Man llegando y quitándole el escudo al Capitán América revelando que va a estar del lado de Iron Man y esto no es sorpresa ya que en los cómics Spider-Man es un gran admirador de Iron Man inclusive Iron Man es su mentor y su guía pero hay ciertos momentos en los que Iron Man pues simplemente está digamos que en contra de los ideales de Spider-Man o Spider-Man está en contra de los ideales de Iron Man y pues llega un choque entre ellos dos algo que se comentó mucho fue si Spider-Man iba a ser su mítica revelación de identidad como lo hace en los cómics cosa que no sucede en la película ya que pues no tiene mucho sentido o mucho chiste porque el personaje apenas se integró al equipo de los Vengadores de así decirlo de una forma también pues de una forma regresó a la casa de las ideas Marvel y pues por dicha referencia se le va a hacer su película Spider-Man Homecoming regresó a casa pues de una forma sutil decir que Spider-Man regresó a Marvel Studios y el hecho de que se quitara o no la máscara y revelara su identidad pues era algo irrelevante ya que en las películas del universo cinematográfico de Marvel pues los personajes no tienen identidades secretas todo el mundo sabe quién es Iron Man esa es Tony Stark todo el mundo sabe que Capitán América es Steve Rogers y todo eso así que no tiene mucho chiste que se quitara la máscara y revelara su identidad pero si formó parte del equipo de Iron Man en la batalla del aeropuerto que es la mítica batalla de Civil War las actuaciones de todos los actores involucrados en esta película son muy buenas ver de regreso al General Ross ahora Secretario de Estado Ross pues vemos bastante el cambio entre la película de El Increíble Hulk de 2008 a Capitán América Civil War de 2016 un gran cambio después de 8 años de no haber estado involucrado en una película de el universo cinematográfico de Marvel el actor que le da vida al General Ross vuelve para hacer su intervención única en esta película demostrándonos que el personaje Ross aún existe en el universo cinematográfico de Marvel y haciendo una forma sutil que la película de El Increíble Hulk no está vagando en un limbo sin fin y que pues sí forma parte del universo cinematográfico de Marvel la ambición del trasfondo de la película al igual que Capitán América El Soledad del Invierno los hermanos Rousseau ponen un ambiente un poco más político más real y no tan fantasioso como en otras películas inclusive como lo fueron Avengers o Avengers era de Ultron mostrándonos un poco más el lado humano de los personajes y mostrándonos que pues si en realidad existen problemas sociales en realidad existen muertes en el universo cinematográfico de Marvel en realidad existen consecuencias de ser superhéroe en el universo cinematográfico de Marvel durante muchos años yo he escuchado a mucha gente preguntarse ¿por qué carajos en el universo cinematográfico de Marvel no se mueren personas no se mueren personajes no hay consecuencias parece que los Vengadores están luchando como si fueran pues unas personas libres que salvan ciudades y destruyen ciudades como si se cambian de calzones pues aquí está su respuesta Capitán América Civil War sirve para demostrar que en realidad si hay muertes de personas si hay bajas si hay destrucción y que pues al mundo no lo tiene muy contento este hecho que los salven el trasero de vez en cuando los Vengadores no quiere decir que van a poder estar haciendo destrozos a diestra y siniestra y esta película demuestra que si hay consecuencias y a partir de esta película todo lo demás del universo cinematográfico de Marvel está regulado por los acuerdos de Sokovia incluyendo las series como lo fueron Luke Cage y como lo es hasta el momento agentes de S.H.I.E.L.D. demostrándonos que los acuerdos de Sokovia están vigentes y que si se llegan a violar estos pueblos superhéroes o las personas con poderes ya sean alterados o inhumanos pues simplemente serán apresados y limitados de sus derechos como personas ya que ellos los que firmaron por los que no firmaron pues simplemente están fugitivos son fugitivos de la ley y los que han firmado son personas que ahora están trabajando para el gobierno como es el caso de la recién anunciada serie de televisión bueno no serie de televisión sino serie online sobre Jojo Rodríguez Elena Rodríguez esta inhumana que aparece en la serie agentes de S.H.I.E.L.D. y que ayuda a Coulson y a todos los demás personajes de esta serie ahora va a tener una miniserie spin-off individual online la cual se va a estrenar en internet y va a tener seis episodios demostrándonos que después de los acuerdos de Sokovia ella firma y tiene una misión super especial para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ya firmado con los acuerdos de Sokovia el vestuario y la utilería de todos los personajes involucrados es muy bueno el traje del Capitán América el traje de Falcon o algo que nos impresionó bastante fue el cambio radical en los trajes de Máquina de Guerra Ant-Man y el mismísimo Iron Man que la verdad yo considero que el traje de Iron Man es muy bueno cuando se ve con CGI y todo pero hay escenas en las que parece que en realidad tiene una botarga puesta nada que ver con las antiguas entregas de Iron Man como lo fue un Iron Man 2 Iron Man inclusive ya está Iron Man 3 el traje de Iron Man 3 el Mark 42 se veía un poco más realista el Mark 43 de Avengers era de Ultron me encantó me fascinó el Mark 44 que fue el Hulkbuster sin duda fascinante y el Mark 45 al final de la película de Avengers 2 con la pelea de Ultron pues más o menos hay dos dos pero el Mark 46 que vemos en la película de Capitán América Civil War la verdad es que es bastante bastante un poco irreal ya que se ve un poco falso mismo traje que posiblemente veamos en la cinta de Spider-Man Homecoming o al menos eso es lo que nos deja ver el último segundo del trailer de Spider-Man que ya salió hace unos días y que pues aquí también en la descripción les dejo el link por si aún no lo han visto el link del trailer internacional y el link del trailer oficial que salió la misma noche y que pues la verdad ha vuelto locos a más de uno otro de los temas que bueno también de los vestuarios que incomodó un poco a los a los perdón perdón es que me trabé mucho pero uno dos tres a los espectadores fue la inclusión del personaje de Spider-Man y el vestuario de este ya que algunos decían que era mucho CGI que no tenía ningún parecido con los trajes de los cómics pero que al final de cuentas cuando lo vieron en acción les fascinó y que hoy en día lo estamos viendo en el trailer de la próxima película en el 2007 y pues que los vuelve locos les hace mojar todo lo que se moja algo que sí en verdad molestó mucho a los fans y a los espectadores incluyéndome a mí fue que el varón Simo interpretado por Daniel Kurt en el pues General Helmut Simo en la película no tiene su característico traje morado con la máscara y todo eso pero debemos entender que este personaje es un poco más realista un poco fuera de lo común no tanto apegado a los cómics pero que sí fue el principal antagonista de esta película aunque el tema principal fue la guerra civil entre Iron Man y Capitán América varón Simo tuvo mucho que ver en esta película ya que si no la han visto pues véanla y se dan cuenta de por qué les digo esto a mí en lo personal me gustó mucho el personaje ¿por qué? porque sin duda es el único personaje hasta el momento que ha logrado vencer a los Vengadores de una cierta forma y pues eso es reconocible y como él mismo lo dijo otras personas más poderosas que él lo han intentado Loki los Vengadores Ultron Hydra inclusive el Bandarín por así decirlo pero nadie pudo así que si él si ellos no pudieron ¿por qué él podría? cosa que sin duda logró vencer a los Vengadores destruirlos de alguna forma y que no tuviera su traje característico de los cómics es irrelevante también porque recordemos que el personaje de Frank Grillo que era Crossbones en la película de Capitán América El Soldado de Invierno no traía su traje característico y aquí ya en la película de Capitán América Silver lo trae por al menos unos 10 minutos y eso es bueno es considerable y es fundamental cosa que recordemos que Frank Grillo ha dicho que si no encontraron un cuerpo después de que éste explotara en la película de Capitán América Civil War Crossbones podría seguir o no vivo si no lo encontró del cuerpo posiblemente siga vivo escapó se salvó lo que sea pero él tiene un contrato con más películas y que posiblemente en algún futuro volvamos a ver a Crossbones con ese traje que fue bastante bueno en alguna película de Capitán América de Iron Man o inclusive de los Vengadores la música en la película pues hace falta un poco al igual que en Capitán América el suelo del invierno hace falta la música pero pues no considero que fuera fundamental si hubiera música ya que en un tipo de películas como esta más política más real no hace falta música más que nada hace falta escenas de acción escenas de drama de comedia un poquito para no sentir tan pesada la película cosa que aquí pues se jugó bastante bien con ellas la música sí que es irrelevante también en la película si hubiera estado pues también hubiera estado muy buena pero yo considero que con la poca música o el poco efecto de sonido que hubo la música ambiental me gustó bien y no necesitábamos una canción de fondo ni de un tema musical característico de la película fue bueno esta película sin música o una banda sonora a diferencia de Batman vs Superman que la banda sonora que utilizaron fue épica aquí sí faltó pero no considero que fuera necesaria para la película el ritmo y la organización de la película son muy buenos a diferencia de la película de Batman vs Superman el origen de la justicia Capitán América Civil War ya tiene algo fundamentado con las otras películas del universo cinematográfico de Marvel lo que lo hace un poco más fluido esta película y entendible de por qué cada personaje está en el bando que le corresponde por diferentes ideales por conveniencia o inclusive por algunas otras naciones que nosotros desconocemos pero si al final de cuentas la película de Capitán América Civil War funciona bien con un inicio que nos demuestra que los Vengadores siguen siendo la mejor defensa del mundo con un desarrollo con el conflicto entre Iron Man y Capitán América y un desenlace bastante emotivo y doloroso para todos los fans del universo cinematográfico de Marvel que si bien algunos esperaban la muerte del Capitán América esto no puede ser posible ya que pues no hay momentos sólidos para que el Capitán América hubiera muerto aunque existía Crossbones pudo haberle disparado y pudo haber muerto existe también el Sol del Invierno existe Falcon como en la escena de los cómics pero no yo creo que el que Iron Man fuera derrotado y Capitán América de una cierta forma hubiera ganado pues es bastante buena aunque al final de cuentas los acuerdos de Sokovia se firmaron se hicieron fluidos y se hicieron reales Iron Man ganó pero también Capitán América porque se salvó y porque bla bla bueno todos ellos ya se lo saben pero algo que si nos deja intrigados es que el hecho de que Capitán América y Iron Man se encuentran en la película de Avengers Infinity War trabajando juntos para detener a Thanos no significa que la relación entre estos dos personajes sea buena incluso se comenta que aún habría choques entre estos dos personajes ya que tienen ideales diferentes y pues se traicionaron uno al otro pero lo que si considero bastante ingenuo fue que al final de esta película si tiene un desarrollo bastante bueno un inicio increíble un desarrollo un poco más increíble el final es bastante bueno fascinante emocionante lo único que con lo que si siento que la regaron fue con el hecho de que bueno el soledad del invierno mató al papá de Tony Stark y también mató a la mamá de Tony Stark o sea y se han usado en el mismo el mismo mecanismo que utilizaron en Batman contra Superman de lo de mamá de Marta y mi mamá se llamaba Marta y no sé qué tanta jalada igual lo usaron aquí en esta película pero considero que en las dos películas se usó de la mejor manera en el caso de Batman contra Superman el hecho de que su mamá se llamara Marta la mamá de Batman y la mamá de Superman era que Batman pues sigue traumado con ese hecho de que vio morir a su mamá y que pues escuchar su nombre pues es algo algo doloroso en el caso de Iron Man ver morir a sus padres más a su mamá ya que su mamá confiaba en que Tony Stark podría ser una mejor persona si tratara un poco mejor a sus padres o a su papá y pues verlos morir después de no haberse despidido de ellos ni haber sabido de ellos creyendo que había sido un accidente la forma en la que murieron y además de que esa información se la ocultara pues su mejor amigo porque era su amigo o era su compañero de guerra en Capitán América pues yo creo que eso es algo doloroso ya que de por si Tony Stark ya estaba traumado con todo lo que ya le había pasado en las películas anteriores pues que le llegue como una gotita en el cráneo decirle que su amigo le ocultó información sobre la muerte de sus padres recordando que él pues en cierta forma se siente culpable por todo esto yo creo que son fundamentos sólidos para decir que el hecho de que mataron a sus mamás en Capitán América Civil War y en Batman contra Superman yo creo que son fundamentos para ambas cintas sólidos y entendibles quien no lo entiende es porque de plano está mal de la cabeza o no está entendiendo el argumento de la película que son este momento fundamental para la cinta ya después yo ya les explicaré eso por si aún no me acabo de entender pero eso será en otro video y se los prometo lo voy a hacer fundamentalmente y con argumentos concretos y dicho todo esto yo quiero concluir diciendo que esta película para mí es buena con una calificación de 8.5 considero que sin duda es una de las películas más emocionantes de todo el universo cinematográfico de Marvel comparándose inclusive con la cinta de Iron Man Los Vengadores esta película ha formado una gran ola de emociones también algunas críticas negativas para la película con el hecho de que pues es una de las películas más simplonas etcétera etcétera pero no yo creo yo creo que esta película es muy buena es emocionante vibrante funciona bastante bien un gran inicio de la fase 3 de la cual se dice se presume será el final de los superiores que ya conocemos y a partir de Avengers Infinity War será la nueva generación de superiores y que pasará a ser la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel mientras tanto quedémonos con esta película Capitán América que te recomiendo mucho que veas ya se encuentra en formato DVD Blu-ray y descarga digital para que vayas y la cheques cuantas veces quieras y descubras porque Capitán América y Iron Man son rivales y hasta la fecha no se sabe casi nada de ellos solo que Iron Man regresará para Spider-Man Homecoming y que Capitán América aún sigue fugitivo y se presume se encuentra en Wakanda junto con Pantera Negra T'Challa haciendo resguardo de los pocos Vengadores que quedan para así cuando el momento llegue vuelvan a salir a la luz y defiendan el mundo una vez más y esta vez de la única amenaza que hará que todos los Vengadores estén unidos Thanos y pues recuerda que esta es mi opinión personal y si tú tienes una opinión diferente déjala acá abajo en los comentarios que yo la voy a leer con mucho gusto y muy bien amigos esto ha sido todo por mi parte espero les gustase el video y si fue así por favor regálame una manita arriba y comparte este video con tus amigos en tus redes sociales acá abajo en la descripción de este video te dejo los links de mis redes sociales para que vayas y las cheques Twitter Ask Facebook y mi canal secundario de YouTube Alex Acosta donde subiré contenido pues un poco más fundamentado un poco más a tiempo pero eso ya será hasta el próximo año ya nos acercamos a las fechas navideñas a las fechas de año nuevo y espero que ustedes junto con su familia se la pasen excelentemente yo también me lo voy a pasar muy bien y pues dicho todo esto yo me quiero despedir este es el video de la semana y nos vemos hasta la próxima ah antes de despedirme pues si quiero quiero decir que de alguna forma este video es una un análisis regrabado ya que lo había hecho una vez en el Facebook de Cine Claqueta textualmente escrito pero se borró se borró se perdió así que tuve que volverlo a hacer no recuerdo bien lo que dije en ese momento pero aquí está todo esto y si ustedes quieren saber un poco más sobre estas películas vayan a checar el apartado de superhéroes aquí en el canal de Cine Claqueta en una lista de reproducción llamada superhéroes y encontrarás los videos de Iron Man 3 Iron Man Capitán América también encontrarás los de Capitán América 1, 2 Thor Los Vengadores en los textos análisis de Cine Claqueta en Facebook y pues bueno ya nada los dejo hasta la próxima más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!